Música Bien, estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Tenemos el placer de compartir esta mañana con Eduardo Jorge Pras, abogado experto en Derecho Constitucional hoy día de la Constitución. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes, hacía un tiempecito. Bienvenido, doctor. No conocí a este set. Lo recibimos con café de Santo Domingo temprano. Sí, como usted merece, doctor. Me merece. Cafécito. Te agradezco, te agradezco, te agradezco. Sí, es que hace falta. Mire, doctor, 179 años de la Constitución. ¿Qué decir hoy? Bueno, estamos despidiendo prácticamente al presidente del tribunal y a otros cuatro miembros de ese tribunal. ¿Cómo evaluar al día de hoy lo que ha ocurrido en materia constitucional? Yo pienso que la República Dominicana ha consolidado su Estado de Derecho a partir de la Reforma Constitucional de 2010. Primero porque se crearon un conjunto de instituciones, como son los órganos extrapoder, entre los cuales destaca fundamentalmente el Tribunal Constitucional, que es el guardián último de la Constitución y de los derechos fundamentales. Y evidentemente que en los últimos 12 años, que concluyen ahora en diciembre de este año lo que sería la primera camada, la primera matrícula del tribunal, al salir los últimos cinco miembros de esa matrícula que fueron designados en el momento en que entró en vigor la Constitución, pues es mucho lo que se ha avanzado. Lo vemos, por ejemplo, en lo que se refiere al sistema político. Ha habido una domesticación jurídica de los partidos, los procesos internos que antes daban lugar a un sinnúmero de atropellos, que incluso terminaban en trifulcas, que terminaban a partir de la creación del Tribunal Superior Electoral, que es otro órgano forjado por esta Constitución, a partir de esa jurisprudencia constitucional vinculante sobre los derechos de los militantes, sobre la publicidad política. Es decir, es mucho lo que se ha avanzado. Y también la comunidad jurídica ha desarrollado toda una constitucionalización de las diferentes disciplinas. Hoy son cientos de profesionales del derecho que se han especializado en la materia constitucional y que son letrados, que son abogados ayudantes en los diferentes tribunales. Ha habido realmente un gran avance y esas son de las cosas, si se quiere, más positivas que nos trajo esta reforma. Cuando yo lo escuchaba a usted ahora mismo, en la cabeza, iba contrarrestando la teoría con la práctica y le diría, parecería que tenemos mucha ley, pero no necesariamente práctica. Le pongo el caso. Usted hablaba de los partidos políticos y los derechos de los militantes. Los partidos acaban de hacer una vagabundería de marca mayor con unas encuestas y decidieron, atento a ellos, decisiones que no tienen ningún tipo de respaldo, digamos, es legal, porque la ley lo establece, pero no es democrático. Cuando usted hablaba de Estado de Derecho, bueno, aquí lo que está pasando, por ejemplo, con el lawfare y la cantidad de cosas que se ven en la criminalización de la política, en teoría no debería pasar, pero pasa. Entonces, parecería que no hemos dado mucho marco legal y constitucional, pero en la práctica seguimos con las mismas deficiencias. No, yo pienso que no. Yo tengo una visión muy positiva de lo que está pasando aquí. No hay dudas de que la gente se enferma, no siempre está saludable y los médicos la sanan. Lo mismo pasa con las patologías que encontramos. Si tú ves, por ejemplo, las decisiones del Tribunal Constitucional, en donde invalidan una serie de disposiciones que consideran violatorias de la libertad de expresión, el legislador insistió en volver a introducir estas medidas, pero ya el Tribunal había dado su decisión vinculante y volvió el Tribunal a reiterar su posición. Tú señalas lo del lawfare. Desde hace, esto precede incluso a la propia Constitución. Recuerda que la reforma procesal penal, si no me equivoco, es del año 2004. A pesar de que hubo una resolución 1920 que anticipó algunas medidas del debido proceso. Y desde hace mucho tiempo, vamos a decir, hace dos décadas, venimos señalando el hecho de que hay una cultura jurídica autoritaria que insiste en presentar las medidas de coerción como medidas ordinarias y no excepcionales y la prisión preventiva como la única medida. Hoy, sin embargo, toda la comunidad política y jurídica entiende que ha habido un exceso en la aplicación. Hace 20 años se decía, no, esos son los liberales y demás. No, hoy la gente se ha dado cuenta de que eso no es normal, de que eso no es bueno, de que eso no es democrático ni constitucional. Pero el lawfare no solamente es la prisión preventiva, doctor. El lawfare es mucho más de ahí. El lawfare es el uso de instituciones jurídicas como una estructura para violentar derechos y hacer lo que políticamente conviene en un momento determinado. Eso va de interrogatorio, eso va de todo tipo de cosas. O sea, eso es lo último. Y no hay nada en el camino que lo impida. No, es así. Pero hay una reacción de la comunidad. Hay una reacción de los abogados, hay una reacción de la prensa. Cada día la gente es más consciente de la importancia del debido proceso. Nosotros siempre decíamos, se debe respetar el debido proceso a todos, a ricos y a pobres, a débiles y poderosos. Hoy yo creo que es muy diferente, el clima espiritual es diferente. Y la gente está exigiendo, incluso los jueces, nosotros que tenemos una práctica que conocemos los jueces de todo el país, quizás a veces en la capital no se ve tanto, pero en las provincias los jueces están muy conscientes de ese tipo de abuso porque aquí, como son una ciudad más grande, la capital de Gran Santo Domingo, pero en los pueblos, al ser más pequeños, este tipo de abuso no es tan frecuente como lo vemos aquí, donde quizás el poder político, la presión mediática, la presión de los medios influye. Nosotros hemos hablado siempre de la alianza diabólica que existe entre prensa, redes sociales, ministerio público, policía y judicatura. Realmente lo que está pasando no es solamente culpa de los jueces, también es culpa de esa prensa que ustedes decían hace poco, de cómo se destruye una reputación a través de un celular y de 100 pesos de data. Eso es una situación, pero yo creo que hoy, a los 179 años de la Constitución de San Cristóbal, es mucho lo que hemos avanzado. Doctor, el perfil de los llamados a sustituir a los actuales miembros del Tribunal Constitucional, particularmente, incluso, de forma especialísima, de su presidente, que creo que la sociedad dominicana en el sentido general ha ponderado lo que ha sido la labor de Milton Ray Guevara al frente del TC y el gran trabajo que ha hecho. ¿Cuál es el sentido de ustedes de vencer esos perfiles? Pienso que al Tribunal Constitucional deben ir profesionales de una solvencia moral y doctrinal incuestionable y no es un lugar al donde se aspira, más bien es un lugar al donde se llega, porque es un alta corte de un alto contenido político y nosotros hemos tenido la suerte de que su primer presidente, que es un presidente como lo llamó el doctor Reynaldo Ramos Morel, un presidente histórico, conjuga el ser un estadista, el ser un jurista, un académico, un hombre ligado a las grandes luchas por las reformas laborales y demás y como decía el presidente Abinader, resulta difícil poder encontrar un reemplazo a una figura de la talla de Milton Ray Guevara, pero la tiene que encontrar, porque esa es su responsabilidad política y su responsabilidad histórica. Ese Tribunal Constitucional fue designado por un Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Leonel Fernández, que también impulsó la reforma de 2010. Y el presidente Abinader tiene una gran oportunidad de dejar su impronta, dejar su huella en la conformación de este tribunal para comenzar una segunda ola de transformaciones al amparo de esta ley, de esta Constitución, que cumple la Constitución de 2010, cumple el 26 de enero de 2024, cumple 14 años. Y lo bueno y lo malo que salga de esta convocatoria, del trabajo que despliegue este Consejo, es una responsabilidad del presidente Abinader. ¿Por qué? Son 13 jueces. Ahora salen los últimos 5 de la camada designada por el Consejo, presidido por Leonel Fernández. Ya los jueces, hay 4 jueces designados por el presidente Abinader, más 5 jueces que designan ahora, son 9 jueces, que es exactamente la supermayoría agravada que se exige para adoptar decisiones. Serían los 9. Si el presidente Abinader es eventualmente reelecto, como indican las encuestas, en diciembre del 2027, designa 4 más para haber designado 13 jueces. O sea, que no hay manera de escapar de esa responsabilidad que tiene, no Oscar Medina, ni nosotros, el presidente Abinader como presidente del Consejo Nacional de la Manistratura. Esa fecha, pero es una gran oportunidad para él. Esa fecha, Eduardo, diciembre del 2000, bueno, el presidente habrá designado 9 ahora, 9 con los 5 que le corresponde al presidente, no al presidente, sino al consejo, pero el consejo lo preside el presidente Abinader, hoy tiene mayoría. Yo le pregunto, esa teoría, esta mañana tratábamos el caso de que el presidente pudiera designar a un presidente por 4 años. O sea, la elección de los 5, y uno de los 5 presidentes por 4 años. tiene sentido. Bueno, la ley en ese sentido es ambigua, pero eso es lo que va a dar lugar a un proselitismo al interior del Tribunal Constitucional, porque si el presidente no es designado por un periodo de 9 años, entonces lo que va a haber es una campaña electoral permanente y un sabotaje permanente. Una cámara de cuentas. Exactamente. Entonces, eso es una receta al fracaso. Y digamos, no se puede alegar ignorancia porque como dice Oscar, eso ha pasado ya en otros colegios, en otros órganos colegiados, y eso se debe evitar. Pero además, ¿por qué el presidente Abinader va a renunciar a esa prerrogativa que tiene como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura de marcar el devenir constitucional y político del país bajo su égida? ¿Qué estadista hace eso? No creo que eso sea... Oscar le preguntaba sobre el perfil. ¿Cuál es el perfil de los que suban y cuál es el perfil particular que usted le vería a quien debe ser el presidente o la presidenta? Lo más importante es que el Tribunal Constitucional es la alta corte más importante, más trascendente que tiene el sistema. No es tampoco un receptáculo para la judicatura. Es decir, al Tribunal Constitucional pueden ir incluso juristas que ni tengan práctica de litigio. pueden ir académicos. Pueden ir también, como ha sido el caso de algunos integrantes, pueden ir litigantes y pueden ir también jueces que incluso pueden hasta presidir el órgano. Pero lo ideal es lograr... ¿Es que tampoco pertenecer a la judicatura es un impedimento? No, no, no. No es un impedimento. No es un impedimento. Tampoco hay... ¿Hay quienes satanizan eso? No, no, no. Y también hay fortalezas en venir de ahí porque hay una experiencia. Sí, claro. Pero, por ejemplo, nombrar un juez de primera instancia a un miembro, bueno. ¿Pero de Suprema Corte, por ejemplo? Claro, claro, no. ¿Uy juez de Suprema Corte de Justicia tiene ya...? Pero hay que temer la captura también del Tribunal Constitucional por el Poder Judicial porque precisamente el Tribunal Constitucional revisa las decisiones firmes del Poder Judicial. Pero yo creo que en esos 117 postulados, realmente que un sistema donde la persona se postula y otros postulan, lo ideal es que, como ocurre en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, tiene el modelo de que el presidente nomina y entonces el Senado confirma y esos candidatos, bueno, no es que uno se presenta, es que sencillamente el presidente ve cuáles son las iniciativas que hay. La American Bar Association da su indicación, hay una especie de cualificación. Es un careo de más espectáculo que otras cosas, porque eso no se decide ahí. Bueno, pero el tema es que por lo menos en Estados Unidos el presidente se compromete con un nominado. Eso es bueno, en Estados Unidos es bueno porque tú no pones a la gente a perder su tiempo. Bueno, pero no, 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 no va a perder su tiempo porque no hay un derecho constitucional a ser miembro del Tribunal Constitucional. No, pero es. O sea, es que yo me presenté y no me hicieron caso. Es que realmente eso es una designación política. Yo no estoy hablando de nada diferente. Lo que estoy diciendo es que usted pone a 117 personas ahí a perder su tiempo porque el resultado de esa evaluación no determinará su pertenencia en el Tribunal. O sea, todo ese proceso no es lo que lo llevará. En un caso de Estados Unidos, sí, porque las entrevistas con el Senado, ese tipo de cosas, eso sí te puede llevar. Pero eso no. Lo que pasa es que como el presidente no se tiene que comprometer con un nominado, él tiene que escoger de lo que él ve ahí. Hace su bíblica. Eduardo, ¿por qué razón el nombre de Eduardo Jorge Prado está en ese listado? Usted es dentro de los primeros grupos de abogados expertos en derecho constitucional. Su nombre sale ahí inmediatamente, pero sin embargo no está en el listado. ¿Qué pasó? Pero por esto mismo que te acabo de señalar, es decir, estas funciones tan importantes, estas magistraturas, no es una cuestión de ambición, de autodominación, es una cuestión de si te llaman. Realmente, hasta Jesús buscó a sus discípulos. Jesús, Jesús buscó quién iban a ser sus discípulos. o sea, no creo, no creo, no, 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 no me he postulado, tampoco me han presentado, ya se venció también el plazo, no, no, el hecho de que una persona sea un gran académico, un gran doctrinario, tampoco le da derecho a hacer... Es la mejor muestra de que nada de lo que pase es lo que va a terminar, porque usted en una entrevista usted pasa. una evaluación. Pero usted, usted no es ningún paciente de juicio y sabe muy bien que no hay ahí que va a salir. Es porque lo lleven. Entonces, no, pero el tiempo en un careo constitucional porque usted va a ganar. Usted sale ahí. No, no, no. Seguro sale. Pero primero tres sale usted seguro. Pero un careo, una evaluación, se sale seguro. Pero cómo tú piensas, y yo siempre he cuestionado, no ahora, yo siempre he cuestionado y he dicho, la designación de los miembros de las altas cortes por el Consejo Nacional de la Magistratura es una designación política donde hay discrecionalidad política. Pero usted escribió el viernes de lo apolítico. Sí, no, pero mucho antes había sostenido una gran discusión sobre este tema de que, bueno, si fuese solamente la evaluación bastaría con meter las acreditaciones, una computadora, la inteligencia artificial, bueno, aquí el juez, no es así. ¿Por qué? Porque tiene que haber un consenso político al interior del Consejo de la Magistratura. De ahí lo peligroso de querer jueces apolíticos. ¿Por qué la política es peligroso? No, lo peligroso son las mujeres y los hombres insípidos, inodoros, incoloros, porque tú tienes que tener una simpatía. Ahora, lo importante es, por ejemplo, Milton Ray Guevara, que ha tenido una trayectoria como militante de un partido, que ha sido ministro de un partido determinado, en este caso el PRD, lo que sería hoy el Partido Revolucional Moderno. Pero eso no lo inhabilita porque siempre se ha manejado como un estadista y por eso la gente lo ha valorado. Es actuar como políticos desde las posiciones. Ahora, hay gente que ha dicho que hay que reformar la constitución para que Milton Ray se... Señores, por eso es el personalismo. Ahora, doctor, ¿qué pasa? Tiene que haber, y eso que dice el presidente Abinader, es difícil, sí, presidente, es difícil, pero su misión como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura es encontrar a esa mujer y a ese hombre de esos 117 que se han presentado que pueda ser el sucesor. ¿Qué pasa con gente con el perfil como el suyo que lucen como temerosos de ir? No, no es temeroso, es que yo entiendo que nadie debe autopresentarse a esas posiciones. Porque si tú eres tan talentoso y si tú eres tan... Se supone que los actores políticos pensarán en ti. Hay gente que anda con el currículo en abajo que hay convocaturas para... Yo no creo... ¡Cámara de cuentas! No, no, no creo. No creo que sea un concurso de oposición de esa forma. Creo que de esos que se han presentado ahí hay carreras importantes, personas que pueden realmente conformar... De los que salen ahora, doctor, los cinco son cinco hombres. ¿Qué piensa usted del tema de la paridad para esta elección? ¿Se ha podido ver del listado de los 117 que se inscribieron? ¿Se ha podido ver algunos nombres que conozca? ¿Qué piensa? O sea, ¿de cómo debe hacer el consejo la elección? Debe propiciarse la paridad, debe propiciarse la igual participación. Pero no se puede en virtud de la paridad sacrificar la calidad. Es decir, tiene... Y lo hay. Hay porque cada día yo soy profesor y realmente casi el 65% de los estudiantes de derechos son mujeres. Y las notas de honores, las mujeres son predominantes en relación a los varones. O sea, ha habido un gran desarrollo y en la judicatura, por ejemplo, se ha logrado esa participación femenina importantísima. Y hay grandes jueces, incluso aquí en el propio Tribunal Constitucional. Hacíamos esta mañana que la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura habrá de revisarse en algún momento y eso tendrá que ser objeto de una reforma a la Constitución, porque estamos hablando de que tenemos a dos jueces de la Suprema Corte decidiendo sobre la vida del Tribunal Constitucional cuando el máximo Tribunal de Justicia es el Constitucional. Si en algún momento deberemos tener en el Consejo de la Magistratura a un juez por lo menos del Constitucional. Eso podría ser, pero no hagamos esa operación de corazón abierto ahora. Ese paciente está sano, ya salió de intensivos, déjalo tranquilo, ¿para qué reformar la Constitución? Es que queda mucho por hacer. No, pero tú sabes que eso está pendiente. el presidente actual de la República ha planteado y no ha desistido de eso, porque en un momento diferente lo ha puesto en el tapete de la necesidad de modificar la Constitución. Él sigue entendiendo que para consagrar lo de la justicia independiente como un aporte suyo a la República Dominicana es preciso establecer eso en la Constitución. Pero tú piensas que este es el timing adecuado en medio de una campaña electoral. Eso yo no lo sé. Se puede conseguir un consenso político para eso. Evidentemente ahora no y siempre van los temas y lamentablemente en nuestro país el tema político y la elección siempre está en el medio cuando se discute la Constitución. Pero al margen de eso, la pregunta al jurista, ¿usted favorece las constituciones más rígidas o usted entiende que un proceso de reforma constitucional debe ser más fluido, que debe hacerse sin tanto trauma cada vez que sea necesario? Mira, la Constitución tiene que ser lo suficientemente rígida para que no se confunda con una ley ordinaria que se modifica por cualquier circunstancia, pero no tan rígida que impida el cambio. ¿Cuál es la gran virtud de la reforma constitucional 2010 que incluso es presentada como paradigma de deliberación porque la presidió una consulta popular, hubo un consenso técnico académico, un consenso político y un consenso social? Es que fue una reforma integral. Las posteriores reformas tienen que ser reformas puntuales para ajustes a la maquinaria político-constitucional y eso debe partir necesariamente de un consenso y no hay consenso sobre que para que tengamos un ministerio público independiente haya necesariamente que reformar la Constitución. Sobre eso no hay consenso. Ahora se puede construir. ¿Cómo se construye el consenso? No metiendo una reforma de contrabando de un día para otro, discutiendo cuál es la propuesta de reforma. Si el presidente de la República tiene una propuesta para hacer un ministerio público más independiente, lo ideal es discutirlo con la comunidad política, con la comunidad jurídica. Fíjense, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile. Chile ya va para posiblemente un segundo fracaso. La primera Constitución fue una Constitución que se vio que era una Constitución izquierdista, progresista. Bueno, esta se ha pasado de conservadora. Por eso Ricardo Lagos ha dicho recientemente que va por el rechazo. ¿Por qué? Porque una Constitución tiene que ser fruto de un pacto político y por eso las constituciones están llenas de cláusulas abiertas, indeterminadas. La ambigüedad de la Constitución, su vaguedad en términos textuales, no es un defecto. es que los partidos, las fuerzas políticas, para ponerse de acuerdo, buscan un lenguaje que permita que en el futuro el legislador democrático pueda avanzar en un sentido o en otro. ¿Cuántas veces una fuerza política trata de imponer una posición con cualquier tema, llámese aborto, llámese lo que sea, entonces nosotros tenemos un cortocircuito. Entonces nosotros tenemos que apreciar lo que tenemos. No tenemos estabilidad económica gracias a un banco central independiente. Estabilidad política porque los partidos políticos, mal que bien, contrario a Perú, Ecuador y otros países, siguen convocando con gran intensidad la adhesión de simpatizantes y militantes. O sea, aquí ustedes nunca van a ver un Millet, un Bucarán. Todavía. Porque los dominicanos podremos tener todos los defectos, pero políticamente sabemos lo que es la locura y sabemos lo que es la tiranía porque lo hemos vivido muy recientemente. Todavía. Y tercero, tenemos un sistema constitucional relativamente estable porque México ha tenido 750 reformas constitucionales desde 1917. Nosotros hemos tenido 39. Eso es falso de que somos el país más inestable en términos de reformas. ¡Mu! Es un país estable en reformas. Incluso la mayoría de las reformas solo versan y por eso el dominicano se pone chivo sobre cuestiones de la elección presidencial. Salvo reformas como la Mocana 1857. Duró poco eso. Pero fue una buena reforma. ¿La del 63? Duró poco también. ¿Y la de 2010 cuánto lleva? No se lleva 14. Y esa es una de las reformas más integrales. Yo estuve ahí. Sí, sí. Yo trabajé ahí. Pero la del 66 no fue mala, ¿no? No, yo la he defendido porque acogió... ¿La quiere satanizar? ¿No fue mala? No, dio estabilidad. Y esta, entonces por eso es que digo que por cualquier quitamos esta paja no podemos reformar la constitución. Doctor, todavía hay cosas de la constitución del 10 que no se han aplicado. No, los mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo. Elemental, referéndum. Necesitamos para cuestiones fundamentales, por ejemplo, esta cuestión de la cuestión dominico-haitiana, el eterno tema de nuestra política. Hay muchas cosas que hay que someter a eso. Para eso no, para eso no. Bueno, pero sí, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, es bueno saber lo que la gente piensa. Pero sí, por ejemplo, para discutir futuras reformas puntuales de la constitución, pues hay que la gente piensa, por ejemplo, de hay que reformar para un ministerio público independiente, por ejemplo, eso usted decía, para modificar la composición del consejo de la magistratura, para cosas así. No, pero, doctor, doctor, gracias por su tiempo, muy agradecido. Yo sé que ustedes están rápidos, pero para hacer alguna de esas reformas, esta constitución exige un referendo. Exactamente. Y ese referendo es un referendo. Eduardo Jorge, gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Hasta mañana, Dios mediante. Gracias. 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 Gracias.